Gracias. Un auto, vos viste, de ayer, que estaba para el primer puesto. Me toca alargar en última fila, la pista es estrecha, yo no tenía espacio para piscar, tenía que tener cuidado de no enganchar el auto, no perder todo en la primera curva. Y bueno, cuidándome, fui avanzando y al final tuvimos este resultado. Ahora contento, viste, pero las amarguras que nos agarramos sabemos nosotros. Muchos problemas. Era un auto para el primer puesto, viste. Sin lugar a dudas, con lo que habíamos visto en el día de ayer, en la prueba de clasificación, estaba casi un segundo del mejor tiempo que se hizo hoy. Hoy vos no pudiste hacer clasificación, lamentablemente, pero por suerte pudiste poner esa caja de nueva y entonces así pudiste hacer esta buena carrera. Buena alargada la tuya y realmente tuviste un poco un tapón en una máquina que te taponeó cerca de una vuelta, si no, yo creo que hubiese llegado mucho más cerca del puntero. Sí, indudable. Ahora no hay que retarle mérito a... Así es, porque es zorro viejo, le decían el zorro, no por nada. Además es rapidísimo, así que yo iba al mango, al mango. Tal vez la caja de cuarta que tenía yo, al estar mejor relacionada, rinde más el auto, viste. Podría haber estado un poco más cerca, pero alcanzarlo así, no. Por supuesto, pero demasiado se logró con todo lo que tuviste que trabajar durante hoy, el día de hoy, llegar a este segundo puesto. Y bueno, la expectativa para la final. Bueno, mirá, la expectativa es rogar a Dios que no haya tierra para poder avanzar, porque es muy probable que yo tenga que largar de un puesto mitad pelotón. Y se ve muy poco cuando vamos contra el sol. Así que si se da todo bien, el auto mío, yo confío plenamente mi auto, viste. Pero a veces un enganche o algo, viste, no se puede... Claro, se hace muy difícil porque llegan todos juntos a la curva, a la tierra, no se ve bien y a veces puede haber algún enganche. Pero esperemos que... Muchas veces cuando largamos creemos todos que termina en la primer curva, termina la carrera, y no es así, viste. Sí, hay muchas vueltas, y más en la final. Exacto, exacto. Muy bien, Daniel, te deseamos suerte. Bueno, gracias y le agradezco a ustedes. Gracias. Serie repechaje, ahora catapulta a dos pilotos para competir en la gran final. Aníbal Mondino, otro representante marijuanense, en grilla de partida. Está todo dispuesto entonces, amigos, para que el instante dé comienzo el repechaje. Dos, cuatro, seis, máquinas en la parte de la partida. Se ponen en marcha las máquinas ya, vuelta previa. Vamos a ver qué pasa. Todo dispuesto, cinco vueltas. Todo dispuesta. La máquina número cinco de Fortino también se ingresó. Se va a alargar la serie de repechaje. Una máquina que se paró, se puso nuevamente en marcha. Todo dispuesto ya. Michael Bryan, bandera argentina, largaron. Y toma decididamente la delantera Aníbal Mondino. Segundo, Zanon. Final de recta principal. Y aprovecha Zanon el entrenaje para reballar la línea de Mondino y ocupar la primera posición. Recta opuesta a la principal allí. Zanon, Mondino en segunda posición. Hasta ahora los dos hombres que van a conformar también la grilla de partida en la gran final. Recta opuesta a la segunda posición. Recta opuesta a la segunda posición. Hay que seguir en segundo y tercero. Última vuelta. Última vuelta para los pilotos. Primero Zanon, segundo Mondino. Bandera cuadra, atención. Va a ganar Zanon el hombre de Galvez. Ganó segundo Mondino. Estos dos hombres van a la gran final. Los simpatizantes de Aníbal Mondino saludando al debutante en la categoría por su segundo puesto en el repechaje. Vamos a vivir esos momentos con imágenes. Estamos con el brillante segundo en este repechaje, un debutante en el día de hoy. Realmente felicitaciones a Aníbal por este repechaje y el público, por supuesto, lo festejó con mucha gracia. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Este triunfo, estoy muy emocionado. Se lo dedico a mi mecánico, que es Franzen, y a todos los muchachos que trabajaron, a Uter, a todos los muchachos que trabajaron conmigo durante 20 días para poder preparar esta máquina, que yo soy novato en la materia. Y bueno, vamos a ver qué haremos lo más adelante. Y le agradezco a todo el pueblo de María Juana, que lo quiero muchísimo a todo mi pueblo. Este es mi pueblo. Muy bien, Aníbal. Realmente ustedes lo vieron muy emocionado. Fueron las palabras del hombre que salió segundo en el repechaje, Aníbal Mondino. Vemos a Betty Cerre conversando con el turco Tawil, Enzo Caballero con Don Atilio Cerre, recordando vivencias de otras épocas. Cuántos recuerdos en este instante. Norberto Caballero, también otro grande del automovilismo deportivo, se une a esa charla amena en la tarde de este domingo de mucha reminiscencia. Y ahora sí, el plato fuerte de la jornada, la gran final sobre 20 giros al perímetro de 1.150 metros del autódromo Atilio Cerre. Allí lo vemos a Irmo Mainardi rumbo al punto de largada. Primera línea, lado exterior de la cuerda. Su Chevrolet 27 a pleno allí, aguardando el inicio de la competencia. Dejamos que las imágenes hablen por sí. Laa resute en agency ¡Gracias! Julián Toya, el hombre de Montes de Oca, también aguardando allí. Concentración en su rostro y tranquilidad a la vez. Rosso, preparador mecánico del auto de la Rosca Fija. Alberto Perazzi, todo que hay nos dice, previo a la alargada. El hombre de Clark, el responsable de la realización de esta competencia. ¡Gracias! 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 esco siguiendo con la atención y la expectativa lógica esta competencia! ¡Gracias! 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 Están al giro número 14. Están al giro número 14. Última vuelta para los pilotos. Allí va Daniel Ferrero imponiéndose en forma extraordinaria en esta gran final carrera del reencuentro. Imaginamos qué carrera hubiésemos vivido de no ocurrir el trombo que imposibilitó a Irmo Mainardi seguir disputando la primera posición. Bandera a cuadro para el ganador. ¡Vamos! 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 ¡No te sufrimos más que vos! Estás preparado por si había que seguir el tercero. Ya me entendió. Gracias. Acá lo tenemos al flamante ganador de la final de la carrera del reencuentro. El local es Daniel Ferrero. ¿Cómo anda el corazoncito? ¿Cómo anda todo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo porque por lo menos rindió fruto todo el trabajo que venimos haciendo durante 15 días, acostándonos hasta las 2 de la madrugada para poner el chasis, para convencernos que el chasis no era malo. Hacía trompos porque aparentemente era el piloto que andaba arriba, el que hacía las macanas. Bueno, el chasis andando bien, el piloto también anda bien. Eso yo lo que quería demostrar. No esperaba ganar. Ahora estoy... imagínense la alegría que tengo. Te llamo por los altavozos. No, te oigo. A ver, rompí la caja y él gentilmente me cedió la caja de él. Le debo mirar todo a él también. Así que estoy muy, muy contento. Bueno, es así, yo tengo una caja de cuarta y una de tercera y presté las que tenía de tercera, confiando en que... Pensaba no correr, mejor dicho. Después me entusiasmé y cuando dije, bueno, vamos a armarlo, estaba con una sola caja, me quedé sin la de repuesto. Y bueno, fíjate vos que se me da, que tengo que largar de atrás. No puedo clasificar, se dieron todas en contra, pero por suerte el final es otro, así que... Trabaja conmigo a Miguel Aimino, que me ayudó mucho con su asesoramiento, lo que aprendió ya él. A Rubén Cola, a Góngora, al Zillo, a Leonil de Biancotti, a mis hermanos. Mirá, qué sé yo... Hay tantos, me olvido, me olvido de la gente. Mi agradecimiento es para todo ello, para... Yo soy integrante, como bien dijiste, de la Peña, y no pisé acá en el circuito, no colaboré para nada. Así que mi agradecimiento al del Mar, Maynardi, a Remo Alanda, a toda la gente que colaboraron con ellos, estaban ellos a la cabeza. A todo, todo el agradecimiento de esta fiesta, y a quienes hicieron que esto se vuelva a poner en marcha. Imaginate la alegría, ojalá se repita que no nos quedemos sin carrera de acá a fin de año, por lo menos uno o dos más. Vamos a recordar la clasificación final. Primero, Daniel Ferrero. Segundo, Armando Verón. Tercero, Oscar Cieff. Cuarto, Julián Toya. Quinto, Américo Cardela. Sexto, Oscar Broda. Séptimo, Luis Raimondo. Octavo, Irmo Maynardi. Noveno, Mondino. Y décimo, Mazola. ¿Vos estabas con nosotros en aquel tiempo? Sí, se me acuerdo bien. Habíamos dicho que esta iba a ser una jornada altamente emotiva. Lo ha sido, hemos tenido 23 máquinas compitiendo en esta magnífica tarde. Magnífica tarde, lo recalcamos. Todo ha sido perfecto, ok, todo 10 puntos. Y debemos este esfuerzo, lo repetimos en toda ocasión que nos es posible, al esfuerzo unipersonal de Alberto Perazzi. El aplauso para el querido cabezón. Él se preocupó, hizo todo, llamó por teléfono, habló por radio, en todas partes. Habría que silenciarlo, por favor. Habría que decirle que se detuvo. Perazzi no se detuvo allí. Estuvo hablando con distintas firmas amigas, distintas firmas del cual es cliente también y que los une estrecha amistad. Y ha conseguido plaquetas donadas por Casta, Sociedad Anónima, Concesionarios, Massa y Ferguson, de Caneada, Rosquín. Alimentos Balanceados, Cooperación. Distribuidor en Clarke y Zona, Hugo Vela. Y eso Agro Service de Galvins, de Roberto José Prialis. Obviamente ustedes habrán visto estas cuatro obeldades que estuvieron hoy, recorriendo el circuito en lo alto, en lo ancho y a lo largo, de Tecni Diesel SRL de San Lorenzo, porque hoy era el gran premio Tecni Diesel. También un aplauso para las bonitas pibas que tenemos acá. Oscar Fortunato, el Barbado, va a entregar a Beatriz Cerre, a Betty, hermana de Atilito, ya la plaqueta. Ferra Reencuentro, limitada 27-28. Balanceados, Cooperación 1 del 10 del 89. La primera, dos palabras. Bueno, yo quisiera expresar mi agradecimiento a la Autopeña María Juana, ¿no es cierto?, por tener presente el nombre de Atilito para la denominación del circuito, ¿no es cierto?